Primero, la opción 1 ¿Se acuerdan de los web ops que con la administración de ese panel que subimos los archivos con FTP? ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no lo hizo? Bueno, con respecto a eso, Pedro Biel dice que es demasiado antiguo Es muy antiguo, por lo tanto olviden, pero no pueden siquiera considerarlo como una opción Tenemos una opción 2, esta opción 2 es utilizar los conocidos servidores privados virtuales También conocidos en inglés como BigGears En estos servidores privados virtuales, la Caracol tiene dos problemas Primero, tengo que administrar lo mismo que hacía con los VPS Tengo que a través de un panel o a través de algún SSH instalar un paquete Es cierto, yo no voy a utilizar cientos de cosas que facilitan la vida Por ejemplo, Chef Y yo cocino un paquete de instalación y Amazon lo instala de uno Pero ya tengo que estar administrando el servidor Y eso me desconcentra del desarrollo de la aplicación Y la segunda es, ¿Qué tan confiable es Amazon? No lo se, no lo se, tiene muy buenos servidores No es Atamai, para quienes no conozcan Atamai Atamai es el tubo de internet en el mundo Es el que tiene el tablet de internet en el mundo Amazon no es Atamai, por lo tanto no tiene los mismos servidores Pero está haciendo el esfuerzo de mejorarlo, está dando más Pero vaya, si que tiene la latencia, muchas caídas y eso le está afectando mucho Entonces aquí es donde aparece la opción número 5 Veamos cuál es la opción número 5 Dice, ahí es donde aparece Google App Engine al rescate ¿Qué es Google App Engine? Google App Engine es poner tus aplicaciones en Python O en otro lenguaje que nos vamos a ver más adelante Ponerlos sobre la infraestructura de Google Tengo amigos que trabajan en Google y me han dicho Créeme, las aplicaciones de Google App Engine están en los mismos servidores Que nosotros ponemos las aplicaciones No ocupamos el mismo rack Rackspace para los que son administradores de sistemas Es utilizar la misma máquina, la misma máquina física Pero si los clusters son los mismos Por lo tanto, mi aplicación va a estar en los servidores de Brasil Va a estar en los servidores de Chile Va a estar en los servidores de Asia Va a estar en los servidores de Europa y de Estados Unidos Por lo tanto, la latencia de acceso a la aplicación es muy buena Escalar es realmente simple Si la aplicación crece, crece, crece En cuantidad de medios, en cuantidad de hits La aplicación va a empezar a aumentar su ancho para poder soportarla No necesitan administradores de sistemas Yo no tengo nada de control a los administradores de sistemas Son muy amigos míos, yo les tengo mucha estima Pero son muy caros esos servicios Son muy caros ¿Cuántos millones tienes que pagar a una administradores de sistemas Para que pueda configurar los servidores? Es mucho Hoy día, Google App Engine soporta HTTP y HTTPS Eso fue una de las más esperadas características para el grupo de iOS del 2012 Tienen tareas programadas También conocidas por PROC Ustedes le dicen cada 5 minutos acepto Cada una semana acepto otro Cada 5 días acepto otro Tareas circuladas Muy, muy económicas para el servidor Cuando ustedes le dicen Haz esto pero cuando tengas recursos No te apresures el hacer Disponibilidad de muchas De varias apps de Google No solamente de la Google, la Cable para poder autenticarse Que es justamente la que viene a la ocupación Tienen un desarrollo Un ambiente de desarrollo local Para que ustedes puedan probar lo que están desarrollando Puedan probar localmente Y pagas por lo que buscas En un principio todo es gratis Todo es gratis La aplicación de ustedes será gratis Hasta que empiecen a recibir demasiados recursos Si empiezan a recibir un millón de visitas mensuales Google le va a decir Ey, o te está yendo muy bien con tu negocio Y tú no me estás pagando Entonces vamos a tener que hacer algo Págame Y yo te sigo dando este piso Porque a ti está yendo bien Entonces que nos vaya bien a ambos El tema está que Porque es muy barato De verdad Es muy barato pagar Por mil envíos de correo Se paga alrededor de 0.05 dólares Más Es decir Muy, muy, muy barato Tenemos la autenticación de usuarios A través de cuentas de Google Más lejos de versiones En la aplicación Ustedes pueden subir una versión Dos versiones Y pueden decir La versión dos Quiero que sea la por defecto Y la que vea todos los usuarios De repente hay un problema con esa versión Y en el panel de aplicación Él dice Ey, cambia de esta versión Y el usuario está viendo otra versión Sin que tenga que ser un templo de muera Lensajes de log Que son súper importantes OpenID para la autenticación O out También para la autenticación Y Python 2.7 ¿Poní en la última versión de Python? ¿Todos algunos dicen? Techless No, a pesar de que el creador de Python Guido Van Rersen Está trabajando en el equipo de Google App Engine En Google Mucha gente se pregunta Oye, ¿por qué Google App Engine Sopreta 2.7? Si el mismo creador de Python Está metido en el equipo de Google App Engine Bueno, la razón es la siguiente Así como Centros O Redback Siempre están atrasados En las versiones Muy atrasadas En comparación a Ubuntu Porque ellos dicen Mira, ¿sabes qué? Yo me salto a la siguiente versión Hasta que me asegure Pero adecuada En el piso De que está estable Lo mismo que son ellos No pasa a la siguiente versión Se demoraron mucho tiempo Pasar de la versión 2.5 A la 2.7 Porque lo hacen Hasta que sea muy, muy estable Para el que es Macintosh Y Windows Existe una aplicación Que es un SLED Que ustedes lo bajan Y muy fácilmente pueden ver Cómo correr Con el botón verde Una aplicación totalmente Con el botón azul Cómo pueden subirla Con el botón rojo Detenerla Etc, etc Muy, muy A usuario Para los que son usuarios mismos No tienen Este entorno gráfico Que no se pueden Explicar comandos Para poder correr Localmente O bien Subir la aplicación Al servidor Bueno, respecto a los números De Google App Engine Al día de hoy Google App Engine Tiene 7.5 millones de hits Eso es demasiado No es tanto como Amazon Pero quiero destacar Que Amazon No solamente Es de diferentes Plataformas web Orientadas a Python Es mucho más Que el caso de Amazon 1.5 millones de aplicaciones Activas Es el número de los días Que tiene Google App Engine 1.5 millones de aplicaciones Por ejemplo Dentro de ellas Cartacadena Spy En Google App Engine En Google App Engine Y otras cuantas Que de verdad Son muchos Vale Y de seguro Que ustedes Conocen a algunos Que no están ahí Esa es la casa de crecimiento Y el estudiar De Google App Engine En el 2008 Empezó con el lenguaje Python Luego en el 2009 Incorporó El Java Runtime Para poder Soportar El segundo lenguaje En ese mismo año Arregó Lo que son Las tareas encoladas Y luego Fue creciendo Hasta que en el 2011 Alanzaron su propio Lenguaje de programación El lenguaje Google Personalmente No tengo La No he tenido La oportunidad De poder probar Ese lenguaje Pero dicen Que está muy Google Y Dentro de las últimas Características Que se lanzó Es el Google Cloud Para quienes decían Oye Pero yo solamente Estoy obligado A utilizar La base de datos De Google Cuando te quiso Google Bueno Ahora Como tú Puedes utilizar La base de datos Que ustedes Que no pueden usar Como una base De datos De datos Mayes En Google Entonces Fue ahí Donde yo dije Hace Un año y medio Dije Que difícil Es hacer Cosas Y programarlas En Python Porque Sobre App Engine Tienes Inmigrancias Pero no tantas Por ejemplo Tienes No puedes hacer Lecturas Sobre el file system No puedes hacer Lecturas Sobre el disco duro Por razones obvias Porque si vas a subir Ese código No vas a poder leer El disco duro De los enviores de Google Así como Cuantas otras Entonces yo dije Mira Segundo problema Se soporta Diablo Pero se soporta Una versión especial Diablo Por la sencilla Razón De los enviores de que diablo Tiene su propio Orm Y Google Dice Viene con un Orm No es cierto Pasa Pero si no Orm Entonces Ahí es donde Dice Ok Se quedó La versión de diablo Diablo No es el framework Oficial De Google El framework Oficial De Google Es Web App2 Tampoco es Web 2i Y Ese framework Es muy Lidia Es muy Pequeño Se preocupa De lo que son Los Red Response Stations Etc Relacionados Solamente A lo que es Un Web Framework Yo Honestamente No tengo Nada Contrarial Pero pienso Que es Una Baja En Brazo Para una Aplicación Muy Pequeña Para una Aplicación Muy Pequeña Se está Utilizando Tremendo Framework Muchas veces Para otras Veces Si Es muy Buena Solucion Y aún Es muy Buena Para otras Cosas Entonces Yo dije Mira Voy a Poner Cómo Se hace Un Login Con Google Aprend Cómo Se hace Un Logout Con Google Aprend Cómo Se hace Un Formulario De Contacto Google Aprend Y Subí Todo Ese Código Dejando Un Repositor Libre Y De repente Alguien Va Y Dice Oye Me Gusto Como Haces Ese Login Gracias Por Compartir El Código Me Gusto Como Hiciste El Formulario De Portato Gracias Por Compartir El Código Y Así Puedo Empecé Crear Un Borlink Repo Es Una Base Sólida Para Que Ustedes Puedan Crear Agarrar El Código Y Montarlo Sobre Su Capricación Y Empezar A Construir Su Propia Aplicación Fantástico Ahora Que Hay Respecto Al Borlink Que Porque Son Borlinks Que Sean Hechos Entre Muchos Desarrolladores Tiene En Total 30 Alrededor De 30 Desarrolladores Activos Desarrollados Borlinks Solamente Para Poder Mantener Lo Mínimo Muy Mínimo Ustedes Vatan Borlinks Y Van A ver Un Código Pacto Y Van A Poder Subir A Su A A A De Buc La Pinch Van A Poder Tener Corriendo Van Son Base Que No Se Nota Porque No Se Nota De Los Desarrolladores Activos Que Están En Chipta Es una Aplicación Que Tiene Doscientas Estrellitas Doscientos Favoritos Tiene 64 Forks Y Esto Es Impresionante Porque A pesar De Que Son Muy Pocos Forks Tiene Más De 400 Mil Adhesiones Que Eso Es Mucho Es Mucho El Código Está Muy Modificado Después De Que Yo Empecé Y La Gente Empieza A Decir Oye Pero Esto Podrías Hacer Lo Mejor Esto Podríamos Hacerlo Más Rápido Esto Podríamos Hacerlo Así Y Hagámoslo Más Seguro Que La Gente Empieza A Código Código Se Empieza A Transformar En Una Cosa Muy Sólida Muy Sólida Con Twitter Y Copias El Podrías Es Open Source Puedes Utilizar La Desta Cien Para Los Que No Me Decían 400 Mil Ediciones Si Ahí Están Las 400 Mil Ediciones Esas Son Estadísticas Que Entrega Github Y Ahí Están Los Principales Contribuidores Dentro De Los Que Yo Estoy Adelado El Teatro Ese Es Un Correo Que Me Llevo Hace Una Semana Aproximalmente Antes De Venir A Argentina Y Así Como Ese Correo Yo He Recibido Aproximadamente 15 20 Es Un Antos Sumo El Correo Dice Primero Tendría Que Amo Burlar El Kim Border T Es Absolutamente Fantástico Y Deseo Traducirlo A Lebreo Blablablabla Es Así Como Y Llevo Diciendo Ey Es Fantástima La Traducción La Tendría Queremos Controlarle las Características De Google Pay Primero Tendría Autentización Login Logout Registro Un Reset Passport Fantástico El Reset Passport Tiene Ademas Una Inteneridad Social Que Después Se No De Anotas Actualizar Información Lutuaria Simplemente Actualizar Passport Actualizar E-mail Porque Tiene Un Registro Así Es Como Se Cree Cuando Usa La Graficación Y La Poner Esa Es La Máquina De Reset Passport Trabaja Con Captcha Tiene Un Formulario De Contacto Está Introducido A 8 idiomas Como Se Dije Recent Además De Un Diseño Responsive Que Trabaja Con Twitter Post Rout Y Dentro De Características Que Están Detrás De Escena Está Todo 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 Con Prueba Solidar Cien Se Hace De Man Prueba Donde Te Van A Decir Hey Acá Se Equivocaron Tiene Manejo De Errores Cualquier Cosa Que Ustedes Metan Má Al Código De Que Van A Decir Hey Aquí Hay Algo Má Y Además Te Reporta Por Correo Electrón A Los Desarrolladores Entonces Ustedes Pueden Empezar A Construir A Partir De Esto Esa Esa Que Construyan O Contribuyan A Un Cuadrón Tipo En P Sino Que Agarren Esto Para Que Empiecen A Construir Sobre él Ya Esas Cosas Están Programadas Están Programadas Muy Mínimamente Lo Menos Código Posible Para Poder Hacer La Liga Más Simple De Cuarto Desarrollador De Exigen De Dismo Del Usuario La Mejor Forma A Traves De Que Se De Iken Not De Visitas Y En C Per Set Validaciones De Formularios Valido Si Corresponde A Lo Que Tiene Que Ser En El Front En Javascript Y En Back A T Web Form En Web Form Respecto A Seguridad Esta cosa Es una cosa Que se escapó De las manos Esto es Que se escapó De las manos Porque A Ver LinkedIn Fue Cargado Hace Tiempo Atrás Porque Tenia Las Pasos Arachadas Con Chao Uno Cierto Chao Uno Para Tienen Buena Memoria Pero Respecto A Seguridad Chao Uno Es Un Algoritmo De Hatchit Que Es Muy Antico Y Utilizaba LinkedIn Bueno Nosotros Yo Cuando Empece Con Chao 512 Que Al día De Hoy No Es Consuelto Al día De Hoy Está Bastante Segura Pero Alguien Dice Hey A Este Chao 512 Hacemos De Nueva Por Otra Estudiera Y Agregamos El Algoritmo De Encriptación Que Utiliza OpenBSD Hay Alguien Que Se Baje El Algoritmo De Encriptación Que Utiliza OpenBSD Por Cierto OpenBSD Es El Operativo Que Para Muchos Es El Más Seguro De No Bueno OpenBSD Utiliza Pai Cripto Y Eso Bueno Lo que Un Hulandes Le Agregó Al Pai Cripto Dijo Tu Paso Por Más A Por Chacri 12 Y Después La Paso Por Pai Cripto Yo Me Tengo Las Manos Ahora Alguien Que Raya Decir Que Tama Paz Porque La Base De Datos Es Imposible Es Imposible Ya Pasando Por Chacri 12 Difícil Y Pasando Además Por Una Generación De 16 Vezes Porque Pai Cripto Es Imposible Ya De Verdad Raya Raya En lo Absurdo Pero Afortunadamente No hay Tanto Lo que Consume Como Rebus Por Lo Tanto Está Bien En la Seguridad Nunca Hay Que Estar Imando Tiene Cross Side Records For Gery Vamos A Hacer Porque Voy A Nacer También De Seguridad Para Que Sea Cross Side Records For Gery Es Lo Mismo Que X SS Recuerda De Que Podrán X SS Cross S Rectivo Bueno Esto Es Lo Mismo Pero Es Aquí Cuando Yo Confío En El Usuario En El X SS Yo Como Aplicación No Confío En El Usuario Y Él Está Haciendo Cross Side S Pero Que Pasa Si Yo Confío En El Usuario Porque Le Entribo Credencial De Autocitación Y Él Se Aprovecha De Esa Confianza Y Empieza A Hacer Otras Cosas Eso Es El Cross Side Revers For Gary Y Eso También Tiene Control En Google A Permanente Permanente O Si Ustedes Utilizan Todo Ese Código Van A Hacer Una Tremenda Permanente De La Seguridad Social Seguridad Social Como Que Es Seguridad Social Seguridad Social Por Ejemplo Si Tu Cambias Tu Correo Electrónico Te Manda Un Correo Electrónico A Tu Correo Antiguo Diciéndote Alguien Cambio Tu Correo Y Te Manda Un Correo Al Correo Nuevo Pidiendo Que Vanille Tu Correo Ese Prado Ya Está Hecho Eso Es Seguridad Social Para Evidarte Que Alguien No Te Cambie Con Con Mal Intensión Seguridad Social Notifica El Correo Diciendo Hago Un Cambio De Otra Seña Si Encuentas Tú Te De Tranquilo Aquí Hay un Contagazo Por Ejemplo Después De Voler Por Ejemplo Ordinar En Otra Seña No Se Pensa A Leer El Mensaje Pero El Mensaje Está Pensado O Se Podría Social Imaginen Que Esto Fuese Un Sitio Web Pornográfico ¿Vale? Yo Pongo El Sitio Web Pornográfico Lo Hacen Esta Red Social De Infieles La Red Social De Infieles En Estados Unidos Ha Hecho Mucha Polémica Porque Saca Publicidad Por Los Presidentes De Cada Paes Esa Red Social De Infieles Si Ustedes Ponen El Correo De Su Novia O Para Las Chicas Ponen El Correo De Su Novia Le Ponen Por Mi Contraseña El Sitio Web Le Va A Decir Este Usuario La Existe Y La Chica Se Queda Tranquila Porque Su No Tiene Cuenta En El Sitio La Red Social De Franza Pero Si La Cuenta Existe Este Situ Web Le Dice Te Hemos Enviado Un Correo Por Favor Van Míralo Eso Esa Seguridad Social Eso Esa Seguridad Social Automáticamente Lo De Nuestros Registros Vas A Recibir Un Correo Electrónico Con Las Inclusiones Eso Esa Seguridad Social Estoy Diciendo Si Existe La Cuenta Te Hay No Lo Sigo Por Lo Lo Se Da Poder La Cuenta Que Ustedes Tenían Cuenta De Eso ¿Qué Se Hace Para Poder Tener Este Mor En El Correo Primero Descargamos El SD Dat De Google A De Geek El SD Dat Para Windows Mac Touch Y Linux Descargamos El Código Booklet De Github Pueden Pasar En Comprimido O Así Como Para Los Que Usan GIP Pueden Utilizar Un GIP Chrome También Corre Localmente La Aplicación Utilizas El Application Name Usted Tienen Que Creer Un Application Name Modifican En El Código Tienen App Prillame En Ese Archivo Modifican El Nombre De La Abrilación Suya Y Después Lo Suben Y Jumbo La Teng Le Decir Ah Tu Creaste Una Abrilación Que Se Llama Bycon App Ok Ven Acá Te Te Hacen Hacen Tu Subes El Proyecto Y Lo Subiste Fue En Bob Ler Que Hace Todas Estas Maravillas Ya Completamente Desarrolladas Y Realizadas Por Muchas Personas Eso Tenido La Suerte De Que En algún momento Se lo comenté antes De Google Y Dentro de la gente De Google En Unos Que No Es Unos Que Le Encantado La Idea De Como Google No No Pueden Exponsorar No Pueden Exponsorar El Temas Externo Que Uno De Los Mejores I De Este Mundo Que Está Esponsore A Este Proyecto Viviendo Y La Forma De Sponsor Es Si Eres Un Desarrollador Del Proyecto Google El Play Y Tienes Cierta Cantidad De Código Puesto Sobre El Proyecto Te Da Licencia Gratis Licencia Gratis Es Así De Es Esposo Yo Tengo Que Ver Que A Que Le Entrego Licencias Serán Personas Que Realmente Han Revolucido Código Y Esas Personas Van A Tener La Licencia Gratis Para Utilizar Este Empre Esto Es Quiero Mostrar Un Tipo De Código Para Que Le Ajusta Código Es Muy Simple Código Se Manejan Las Rutas No Se Ve Muy Bien Se Lo Voy A Explicar Sabiendo Que Ustedes No Lo Están Muy Y Bien Pero Se Manejan Las Rutas Igual Como Se Maneja En Cualquier Ruta Me Dicen Para Slash Login Slash Que El Handler Que Maneje Ese Login Sea El Que Se Llaman Login Handler Para Slash Contact El Lash Sea Contact Handler Que Maneje Eso Y Después Un Handler Es Muy Simple Así De Simple Un Código SAC H9 La Parte Más Segura Es La Parte Del Encrypt Y H Del My Crypto Es Un Código También Simple Que Puede Dejar La Diapositiva Para Que Puedan Ver La Parte Del Código Exactamente Donde Está Ese Ahí Es Donde Se Hace Todo El Trabajo De Seguridad Son Muy Poquitas Tienes De Código Por eso Es Que No Reinventen La Rueda No Hagan Las Cosas De Nuevo Están Hechas Pruebas Comunitarias Por lo tanto Van a tener La posibilidad De Sabe Que No Su El Que Lo Valido Sino Que Hay Muchas Personas Más Validad Personas Que No Se Con Con El Facebook Cierto Bueno La Conclusión En Respecto A Google App Engine Primero Utiliza Google App Engine Para Construir Una Aplicación Si Quiere Construir Una Aplicación En Apple G Mucha Gente Me Es Más Cuaro Que Utilizar Amazon Mira No Se Como Miden Los Costes Comerciales Tienen Que Entender Que Utilizar Tiempo En Configurar Servidores También Es Un Cost Por lo Tanto No Solamente Lo Quiere En Falmer En Con Ciber Un Mobile Es Una Buena Opción También Si Ya Tiene Una Aplicación Desarrollada Al Piner O En Google App Engine Bueno La Otra Opción Utiliza Para Imitar Cómo Hacen Emolio Y Las Cosas En La Película Mira Código Ahí Está Hecho Cómo Se Hace Un Lo In Con Twitter Con LinkedIn Con Google Etc Etc Cómo Se Hace El Formulado Maripasco Con Capgea Cómo Se Hace Formular La Lut Simple Etc Etc Cómo Matar Tengo La Sesión Importante ¿Ah? Importante Matar Tengo La Sesión En Python Para Tienen Años Programando Podrían Decir Ah Si Pero Para Lo Que Está Empezando Se Encuentra Que La Sesión No Se Mata Muy Bien Por De Miren Código De Cómo Mata Las Sesiones En Chip Hub Y Para Ver El Music Pero Ahí Está Bien Hecho Dentro De La Diapositiva Les voy A dejar Los Links Ahí Está Una Muestra De Este Módulo Que Corriendo Sobre Amor Jim Ahí Está El Link De SDK Está El Link De La Documentación Sobre Python Este Es Presentación Que Hicieron En El Hubo Day On Que Es Un Otro Sobre Python Y Este Es Súper Importante Porque Dice Optimizar Tu Aplicación Chicos Cuando Alguien Pone Olvidéle Contrasena ¿Quién Me hace Esta Aplicación Mandarle Un Correo A La Persona Dicen Que Las Cosas Fueron Correctamente Y Le mandan Un Correo Diciéndole Por Fáfor Aplicala Y Me Vamos A Recomendar Tu Contraseña ¿Qué Es El Fusco Real Que Tiene Que Realizarse El Tipo Puso Con Contraseña Agregó Los Datos Que Corresponden Y Se Le Tira El Correo No Mentira ¿Y Que Pasa Si En Un Millón De Usual Haciendo La Tarea Animo Eso Voy A Mandarle La Inteligencia De Poder Decir Hay Cosas Que Le van A De A 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 Eso Eso Es Muchas Gracias